Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que de verdad tengan muy, pero muy buen día. El 24 de mayo, finalmente, con el doctor Juan María Ramos Padilla, con Jorge Rajit, con el padre Paco, con Marga Wickerman, con Fabián Mettler, decidimos no hacer la marcha por la cual tanto habíamos trabajado, no la suspendimos, la postergamos. Va a haber una nueva fecha después de algunas reuniones que tendremos la semana próxima. Y la verdad es que este 24M era la continuidad del primero F y del 5M, ¿no? Y lo hacemos primero en función de la unidad, primero en función de la unidad del espacio, a ver si se puede restablecer, vamos a hacer todas las gestiones necesarias. Y por otro lado, también tengo que decir que ese día la CTA Autónoma ha convocado a un paro nacional de trabajadores, y obviamente no queríamos interferir con los contenidos de ese paro. Me parece que ante la clase trabajadora debía estar despejado el terreno de cualquier manera posible, y bueno, nosotros en eso así lo entendimos y por eso lo avanzamos. Repito, siempre muy respetuosos por la unidad del campo del pueblo. En el día de hoy, con Ramos Padilla estamos yendo a Rosario. A las 3 de la tarde nos vamos a encontrar con 20 comedores que funcionan en la periferia de la ciudad de Rosario en una asamblea para ocultar la situación. Vamos a ir a preguntar a la gente cómo están, qué sienten, qué piensan. Y el lunes seguramente lo estaremos compartiendo en la editorial. Y a las 6 de la tarde, una agrupación de abogados Rosarina convoca a un acto que se va a hacer en el Centro de Obreros Católicos, prácticamente frente a los tribunales donde los jueces federales estuvieron el otro día. Y allí vamos a escuchar a los abogados y vamos a avanzar con la federalización de esto que venimos haciendo. Y quedamos en llamar jornadas por la democratización de la justicia, jornadas donde pedimos fundamentalmente la inmediata renuncia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Ya estuvimos en Jujuy, en Misiones, en Salta, en Corrientes, en Córdoba, en La Pampa y hoy vamos a estar en Rosario. Qué lindo sería que el 26 de julio, es un sueño personal que no tiene nada que ver con la realidad, el 26 de julio, el día que evita parte a la eternidad, el día de la revolución del parque para los radicales y el día en que este año se cumplen 200 años del abrazo histórico entre Bolívar y San Martín, bueno, seamos capaces también de empujar una jornada histórica que recupere para la democracia y para la República, los argentinos, al Poder Judicial. Seguiremos recorriendo el país en esta línea y no les quepa duda que lo haremos, lo haremos con mucha fuerza, con mucha convicción, ampliando ya las múltiples responsabilidades que tenemos. Así que, que bueno, estamos muy convencidos que estamos ante una situación inédita donde nuestro aporte siempre va a ser al fortalecimiento institucional. Nosotros apostamos a que Alberto Fernández y a Cristina Fernández les vaya muy bien, que tengan una sólida gestión, da la impresión que los números de la macroeconomía tienden a mejorar, tienden a, digamos, a estabilizarse y a ir pum para arriba. Creemos que es muy importante construir un buen clima político de estabilidad y eso se hace fundamentalmente desde adentro del frente de todos para afuera. Entre otro orden de cosas, desde ayer sabemos que en 12 años, respecto del último censo, la Argentina ya tiene 47.327.407 habitantes, ¿no? Digo, contra los 40.117.096 que teníamos en el 2010, allá cuando se hizo el último censo, el día que partía a la eternidad el compañero Néstor Kirchner. El censo a la hora de discutir la coparticipación federal, la asignación de recursos, la federalización del país, es un dato clave, un dato central. Y aparece una novedad en este censo, que es que el 0,12 de los argentinos son de otros géneros. Muy, muy interesante este dato, que plantea claramente el avance de la convivencia y la cultura democrática entre todos nosotros. Hoy va a haber un acto que creemos que va a ser muy potente, un acto de la UOCRA en apoyo del presidente de la República, los salvaniles, que la actividad ha crecido el 20%, hacen un acto en Echeverría, en Esteban Echeverría, en el Conurbano. Se dice que va a haber 20.000 personas. Bueno, evidentemente esto aporta en otra línea muy distinta a la línea que llevó adelante hasta ahora algunos tonos discursivos. En el mismo Conurbano que Axel Kicillof decía hace tres semanas que iba a estallar, hoy se hace un acto de 20.000 personas en apoyo al presidente. Evidentemente nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. parece que lo que sucede día a día va descorriendo el velo de la confrontación a la hora de sustanciar concretamente posiciones. Bueno, es un día cargado de contenidos, cargado de informaciones. El fin de semana lo va a hacer más. Esperamos que todos tengan un bello fin de semana y que vayamos entre todos pariendo la nueva Argentina que nos merecemos, ¿no? Ordenada, sin pandemia financiera, sin pandemia económica y pudiendo administrar eficazmente los coletazos de la guerra, esta guerra que sacude la paz y la economía en el planeta. Que tengan muy buen día, buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.